Continúa la pausa de hoy. Un total de 207 mil puntos de ventas en todo el país fueron afectados el pasado viernes, específicamente de la banca pública. Tras un proceso de investigación, se pudo verificar que la administración de los servidores la tiene la compañía Deico Hot, propiedad del grupo empresarial de Agostino, familia directa de Diana de Agostino, esposa del actual presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alú. Recordemos que el presidente del parlamento ha amenazado con levantarse de la mesa de diálogo iniciado el pasado mes de octubre entre el gobierno y la oposición. Asimismo, el presidente informó que tras el proceso de investigación resultaron detenidos los varios ejecutivos, autores y ejecutores del atentado realizado contra la plataforma de pagos electrónicos del país, que afectó directamente al pueblo venezolano. Debemos ir fortaleciendo el sistema electrónico de pago del país y expandiéndolo al máximo nivel. Ya Venezuela tiene una base poderosa. Tenemos que darle toda la seguridad cibernética, tecnológica, para que el país siga expandiendo todos sus sistemas de pago. Este trabajo especial de nuestro compañero Perwin para entender un poco el tema que vamos a tratar en este momento. Ya se encuentra con nosotros el especialista en telecomunicaciones, el F.I.J. Jiménez, quien nos ayudará a entender los elementos sobre lo que sucedió el pasado viernes. Yo quería explicarle, él es asesor en telecomunicaciones, activista de la comunidad de software libre, especialista en telecomunicaciones que se encargó en la banca ya más de 14 años. Nosotros queríamos conversar, bienvenido a la pauta el día de hoy. Gracias. Quería dirigir esta entrevista a las madres, a los padres, a las personas que están en su casa, que no entienden o que es posible hacer un ataque cibernético. Los ataques cibernéticos se dan en todos los ámbitos. Hay un dicho entre los informáticos que la única forma que no te ataquen o que no te hagan un hackeo en una máquina tuya es que esté totalmente apagada y desconectada. Es la única forma de que realmente no pueda existir un ataque informático. Venezuela durante los últimos 17 años ha recibido una cantidad de ataques informáticos que, bueno, por supuesto que muchas de ellos no se habla porque sería como incentivar más bien la cantidad. La cantidad de ataques informáticos al país. Yo recuerdo mucho uno que hubo muy fuerte fue cuando el golpe de Estado en Honduras. Fue increíble la cantidad de ataques informáticos que vieron al exterior aquí a Venezuela, una de las instituciones que mantenían el portal de Telesur, porque Telesur era quien estaba reportando justamente todo ese tipo de tráfico. Realmente los ataques informáticos son inclementes aquí en Venezuela, solamente que, claro, no se hace mención de ellos porque el gobierno, por supuesto, tiene que protegerse a todo tipo de comentario que hagan por fuera. ¿Eso se puede hacer por fuera del país, estando en otro lugar? Desde cualquier parte del mundo se puede hacer ataques informáticos. En el caso de lo sucedido el día viernes, por supuesto, es un caso totalmente aislado de lo que sucedió con el caso de Credicard. Los ataques informáticos que recibió Venezuela, que fueron los mismos que te hago en comentario y que se ha ocurrido durante muchos años aquí en las instituciones del Estado, es lo que llaman la denominación de servicios. Simplemente es una forma de colapsar el portal o la conexión en Internet, de tal manera que las personas que quieran visitarlo no puedan ingresar. Eso sucedió este día viernes, según lo que pudo apuntar el presidente de Acantebé, que lo tuvo en una entrevista el día sábado y hizo una explicación concreta de todo lo que estaba sucediendo. Sin embargo, este ataque informático, te repito, no tiene nada que ver con la red bancaria. Una cosa es la red bancaria y la otra cosa es la Internet que utilizamos nosotros los usuarios y la gente que está en su casa viendo que quiere visitar los portales, las redes sociales, etc. No tiene nada que ver. La red bancaria es una cosa y la red de Internet para lo que es ABA y todo eso es totalmente distinta. Aunque se afirma el día viernes, existieron dos ataques fuera de nuestro país, uno a las 12 de la tarde y otro a las 2 de la tarde, que realizó esa especie de desestabilización que vimos el día viernes. Sí, sí. Seguramente, bueno, me imagino que por el mismo tema de la alarma se conoció realmente ese ataque en particular. Pero yo estoy seguro de que durante todo el año han ocurrido cantidades inmensas de ataques informáticos a nuestras redes. Si yo quisiera hacer un ataque cibernético, ¿cómo podría hacerlo? ¿Cuáles son mis líneas? Bueno, lo que pasa es que eso depende también de muchas cosas, ¿no? Depende también de los niveles de seguridad que tengan y a quiénes son los que van a atacar. Bueno, en este caso no es un hackeo lo que se está haciendo en este caso del caso de ABA, sino que es una denegación de servicio. Es justamente lo que estábamos conversando, es esa cantidad de obstrucciones, ese impedimento para que la visita pueda entrar a ese portal que están visitando. Sin embargo, cualquier plataforma puede ser susceptible a un ataque informático y desde cualquier parte del mundo. Y eso ocurre constantemente aquí en Venezuela. Sí, es que hemos visto páginas, recuerdo, que han sido hackeadas como la del CNIAD, el CNE. Uno de los meses más fuertes de los ataques informáticos en Venezuela son los meses de enero y febrero. Bueno, normalmente son meses donde hay mucha vulnerabilidad porque no existe totalmente la capacidad de personas que no están trabajando en su oficina. Las partes informáticas también están un poco de bajo nivel, bajo perfil, porque son meses de comienzo de año y es como una especie de tradición a nivel mundial de que los primeros meses del año son los primeros meses donde se hace mayor cantidad de ataques informáticos en las plataformas. Tú decías que hay muchas maneras de hacer un ataque. Muchísimas maneras. Hay una que vi hace poco en una película, una computadora desde otro país, podía entrar hasta los teléfonos celulares. ¿Es cierto ahora en la realidad? Hoy en día existe la posibilidad de cualquier tipo de hackeo porque la misma gente que hacen los sistemas, muchas veces hasta las mismas empresas, para vender luego sistemas de seguridad informático, también son los mismos que pueden causar los mismos ataques informáticos. O sea, repito, cualquier cosa que esté conectado a las redes, que estén conectados y estén chufados y estén prendidos, puede ser hackeado desde cualquier parte del mundo. De hecho, hay redes sociales que están totalmente, a pesar que uno en la sierra, todavía continúa eso allí, por ahí en las nubes, ¿no? La vida personal. Una empresa como Sony, que fue atacada hace pocos años, le sacaron todo lo que era la parte musical de ella. O sea, imagínate que una empresa como esa haya sido hackeada, ha sido hackeado el Pentágono, ha sido hackeado una cantidad de empresas grandes. Por eso es que la mayoría de las plataformas tecnológicas de hoy en día utilizan software libre justamente en función de poder proteger y de la transparencia que tienen estos software para poder hacer una auditoría interna y no con los códigos maliciosos que pueden ser introducidos por las empresas que desarrollan el software a nuestras instituciones o a las empresas privadas. Importante. Verónica tiene información a través de las redes sociales. Veamos, Verónica. Así es, agradecemos principalmente al señor Jiménez por acompañarnos el día de hoy en La Pauta. Queremos mostrar, porque bien se ha dicho, son dos ataques, como usted bien lo menciona. El primero ha sido un ataque cibernético que coincidió también el día viernes con el paro de credicar. Queremos mostrar cómo credicar en primera instancia y lo veíamos a través de las redes sociales. Lanzó un comunicado aproximadamente a las 4 de la tarde en donde decía que motivaba diferentes fallas técnicas en la plataforma tecnológica. Se encontraban en la imposibilidad de prestar servicio transnacional en los diferentes puntos de venta del país. Y sin embargo, más adelante, ya a las 8 y media de la noche, el consorcio credicar informó que ya había sido solucionado este problema. Sin embargo, luego de las investigaciones por parte del SEBIN, específicamente, se ha detectado, y así lo dijo el presidente, el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Gustavo González López, que se pronunció sobre la aprehensión de los diferentes responsables en el ataque cibernético ligado al consorcio credical, que dejó, reiteramos, 207 mil puntos de venta fuera de servicio el día viernes. Indicó que varios autores y ejecutores de lo que él llamó el plan de traición económica al país fueron capturados y están vinculados directamente con la oposición venezolana y con los integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática. Ya lo decía hace minutos, esto, digamos, ha sido reiterativo. Primera vez que ocurre algo directamente con un consorcio como que maneja tantos puntos de venta en nuestro país, pero ya ha ocurrido ataques cibernéticos en otras oportunidades. ¿Qué se tiene que hacer? Porque escuchábamos al ministro y al presidente de Cantebé, Manuel Fernández, el día sábado, dando toda la explicación, pero ¿qué se puede hacer concretamente para que esto no vuelva a ocurrir en Venezuela? Bueno, evidentemente, el caso particular de qué se puede hacer para evitar este tipo de ataque informático, bueno, Cantebé tiene que continuar con esos incrementos y ese tipo de nuevas medidas que están tomando. Hay que también incrementar lo que son los anchos de banda de todos los enlaces de telecomunicaciones, porque en el caso de denegación de servicios, mientras el anchos de banda es mayor, tienen menor posibilidad de ser atacado ese tipo de institución, ese tipo de enlaces. Es importante que se sigan tomando las medidas que se están tomando ahora a partir de esto que está sucediendo y que realmente causa una alarma, porque nosotros realmente teníamos muchos años que no incidía tanto en el venezolano lo que era un ataque informático como lo que sucedió este día viernes. Sin embargo, evidentemente hay que esperar, a veces hay que esperar a que ocurren las crisis como para que nosotros consideremos que son importantes. También hay que continuar con el incremento de capacitación en el ámbito tecnológico. Las instituciones del Estado tienen que capacitar también constantemente al personal para que pueda actualizarse en lo que son los nuevos sistemas informáticos para lo que es la seguridad y la parte forense. A mí me preocupa mucho porque esto es un arma de guerra. Se cuenta también como una intervención extranjera no convencional, porque desde otro país puedes entrar a nuestros computadores y hacer desastre. Venezuela necesita una independencia tecnológica. Nosotros seguimos dependiendo de Estados Unidos para lo que es el NAT. El NAT es como una especie de... Bueno, para la persona que más o menos no entiende la parte informática, usted se va a mandar un correo electrónico de usted aquí mismo al canal y eso pasa por los Estados Unidos. Ok. Entonces, eso es porque seguimos siendo controlados por las redes y sigue siendo controlada desde afuera de otro país. Ok. Eso es importante saberlo. Entonces, no estamos tan cuidados realmente por el ciberespacio porque es muy amplio y tiene muchas caídas. Vamos nosotros a hacer una pausa en estos momentos, pero al regreso vamos a seguir detallando sobre este tema. Ya venimos. Continúa la pauta de hoy. De vuelta con mucho más, seguimos marcando la pauta a través del mejor canal de Venezuela, venezolana de televisión. Un tema que fue materia bien, pero bien interesante, de discusión durante el fin de semana, lo ocurrido con credicar el día viernes. Hoy el diario de 2001 tiene un trabajo especial y nos gustaría con nuestro especialista, invitado Feijo Jiménez, comentárselo. Ellos dicen que califican de cuentos chinos todo lo que tiene que ver con el desarrollo, que es un invento del gobierno. Ellos acá hacen una entrevista con un periodista especialista en la materia tecnológica llamado Frank Monroy y dice que es imposible que Credicar haya colapsado como colapsó por cuestiones propias, que haya sido un sabotaje, sino simplemente se toma en cuenta todo lo que es la sobreutilización de los puntos de venta. Y acá abajo tiene una entrevista con algunos empleados, según esta periodista que firma la nota, de Credicar. Ellos nos dan su nombre por protección y ellos anticipan que es el inicio del colapso bancario en Venezuela y que también es atribuido, lo que fue el episodio del día viernes, a la sobreutilización de los puntos de venta por la falta de efectivo. Le preguntamos a nuestro invitado, Feijo, muchísimas gracias por acompañarnos. Esto es cierto, se puede calificar como un cuento chino de que es mentira, una ciencia ficción, lo ocurrido el día viernes y la matriz de opinión lanzada por el gobierno bolivariano en la investigación del SEBIN. Y el caso particular, viéndonos a lo técnico, es posible que la sobreutilización de los puntos de venta haga colapsar el sistema como ocurrió el viernes. Lo que pasa es que hay un tema ahí que hay que tomarse en cuenta. En el mundo de telecomunicaciones, cualquier cosa que pueda obstruir uno de los servicios puede causar un colapso en general. El presidente Cantebé hizo una analogía el día sábado, algo parecido con lo que fue la delegación de servicios. Era que si, por ejemplo, una autopista de 10 canales, tú trancabas uno de los canales, aunque los demás carros fueran circulando por los planes restantes, esto pueda causar una obstrucción en toda la autopista, y eso se ve en el día a día de todos los venezolanos. Otra cosa es también que yo no podría hablar tampoco de cómo funciona exactamente el sistema de credicar, porque sería uno de mis partes, sería absurdo, ¿no? Eso lo pueden hablar solamente los especialistas que están justamente dentro del área de credicar. Sin embargo, ellos sí aceptaron, y ellos en unas notas de prensa que yo le dio por allí, ellos se aceptaron de que hubo unas complicaciones que existieron en ese día, de las horas tempranas de la mañana, aproximadamente de las 6 de la mañana, comenzaron ellos con unos problemas, había un tema de un cierre, que aparentemente no querían tumbar el cierre, que ellos pensaban que era lo que estaba obstaculizando los servicios de todo lo que eran los puntos de venta. Y, por supuesto, esas tomas de decisiones internas tuvieron causado realmente un mal servicio en los sistemas informáticos. Para mí que ahí, o sea, técnicamente para mí, fue un problema más bien más técnico que otra cosa dentro de la institución de credicar, pero hubo una mala toma de decisiones internas dentro de la empresa. ¿Qué pasa? Que al momento de tomar ese tipo de decisiones, ya tuvieron que haber arrancado inmediatamente lo que son los centros de contingencia. ¿Qué son los centros de contingencia bancarios? O en este caso de Credicar, son otros centros de cómputo que son unos espejos, lo que llaman mirror, que están ubicados en otras partes del mundo o en otras partes del país, para justamente atacar esa contingencia. Las contingencias se atacan de forma inmediata. El problema fue que esta gente, aparentemente, desde las horas de la mañana hasta final de la tarde, fue cuando ellos pudieron resolver el problema y no activaron nunca los centros de contingencia. Ahora bien, pero es sano, tomando en cuenta lo ético, periodístico, que se hagan notas como esta, diciendo que, bueno, que es un cuento chino del gobierno. Y de igual manera, tú que eres especialista en el área de telecomunicaciones, ¿se puede decir, como lo dicen estos empleados, que es el comienzo de un colapso bancario por la falta de efectivos en el país? No, vale, eso es como todo lo que estamos viendo nosotros por las redes sociales. Yo estaba comentando hace rato que existe como un pez de síndrome de Estocolmo, donde la gente siempre está acusando al gobierno, sin importar quién le está haciendo daño, a quién le está afectándolo de alguna manera. Si aquí, por ejemplo, alguien agarra y hace un saboteo con la corriente eléctrica, entonces, en vez de acusar a quien está afectándolo directamente, siempre acusan al gobierno. Y en este momento, en esta semana, ya comenzaron con un tema del agua también, donde actualmente, si existe tanta cantidad de agua, el Guri, el Guri está full, ya están obstaculizando la llegada de agua a las viviendas. Inmediatamente, ¿qué hacen? Atacan directamente al gobierno como un mecanismo de escape, como un mecanismo para defender su posición política que tienen actualmente. Ok, recordemos que nos encontramos con Feijó Jiménez, él es especialista en tecnologías y me gustaría preguntar, ¿ataques cibernéticos es uno que recuerdes que haya causado un impacto importante? Mira, ha habido muchísimos ataques informáticos, empezando por la Casa Blanca en Estados Unidos, ha sido atacado en varias oportunidades. Fíjate que hace poco también hubo unas declaraciones en Estados Unidos, en la parte política, por supuesto no sale toda la información, con respecto a las informaciones que le sacan a la Casa Blanca, pero también hubo hace dos, tres años atrás un ataque informático fuerte al gobierno de Irán, justamente la parte petrolera, o no, era la parte de energía de Irán, y sacaron información, porque ellos metieron un virus informático en Windows, por cierto, en esa plataforma que todos conocemos que sabe que tantos daños nos hace, ellos incluyeron unos virus informáticos dentro de las plantas nucleares, y de ahí pudieron hacer un ataque informático a Irán. Imagínate tú que ellos puedan atacar la planta termoeléctrica o de energía de un país como Irán. Bueno, esto es importante saberlo, gracias por aclararnos que esto es posible hacerlo, estos ataques cibernéticos y cómo hacerlo. 100%. Siempre bienvenido a la pauta de hoy, con nosotros te despedimos, vamos con Verónica que tiene detalles sobre el clima.